No tengo en el mundo quien me obliga ¿Para qué voy a derramar tanta lágrima? Si no tengo en el mundo quien me obliga La calle me debía de oír Está descansando ya su gloria Y no se puede acordar de mí Quizá probase la buena con el amigo más grande Y no me quería tenerla Quizá probase la buena Y me quedé convencido Que agua por pie Siempre que va jugando Arrasando el río Llorando Al pie de un camarillo Llorando Al pie de un camarillo Al pie de un camarillo Que eso va a ir tú me decía ¿Dios? 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 Ampararme, ampararme, por Dios, compañero, que venimos los dos maledillos. Ampararme, ampararme, por Dios, compañero. Guía a atravesar el río, me ha disparado a mi un carabinero. Ay, ay, salva tú a mi acá primero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.